Nacidos y nacidas en el signo de Leo, nacidos y nacidas en el signo de Leo, hay una persona que pueda que te ame, pero tú sabes que no es el amor de tu vida, no le cuentes tus problemas a nadie, aquí alguien se aferra a ti, no derroches el dinero, no regales el dinero a nadie, te van a ofrecer un empleo, Leo, tienes el poder en la mano y yo te veo que hay algo grande poderoso que va a iluminar tu vida y veo que vas a tener la oportunidad de crecer, hay una persona que de verdad está escondiendo algo que tú debes saber, de noche vas a sentir cómo te hablan, de noche vas a poder descubrir cómo te hablan, vas a tener una gran dicha, una gran prosperidad, veo que vas a viajar lejos, vas a tener una cama de amor, veo que vas a lograr un ascenso, sacas de tu vida una persona malintencionada, Leo, ruego para que venga la suerte, la abundancia, la prosperidad, el éxito, pero sobre todo que llegues a tener todo lo que te mereces, te vas a hacer una limpieza, un baño espiritual, un baño esotérico, te van a entregar un dinero, vas a cobrar un dinero, tú tienes que hacerte la limpieza, sobre todo en tu casa, del carbón al rojo vivo, en la puerta de tu casa, para que se vaya la maldición, lo malo que puedas tener, te veo una posición económica, veo papeles, veo documentos, veo dinero, veo pagos, vas a lograr un plan de vida próspero, los caminos se te van a abrir para una tremenda prosperidad, tómate la vida con calma, las rabias, el disgusto, te falla la vista, te van a dar un préstamo, vas a recibir un dinero, veo una prosperidad económica, veo prosperidad, veo una mudanza, te van a dar un proyecto, vas a montar tu propio proyecto económico, el amor va a tocar la puerta de tu corazón, tu matrimonio se salva, veo que se recupera una relación sentimental, veo que van a ser una criatura, hay un embarazo que viene en puerta, hay un espíritu que está parado en la puerta de tu casa, que está protegiendo tu matrimonio de brujerías, negocios, inversiones, te veo haciendo negocios, recibiendo dinero, te veo viajando, invirtiendo, haciendo proyectos, planes y proyectos, te veo dinero que va a llegar a tu mano por la gloria de Dios, veo un pago, un dinero que te va a traer bienestar, un pago, un dinero que te va a traer bienestar, veo que vas a cumplir una promesa en tierras lejanas, veo matrimonio, el nacimiento de un bebé, harás un viaje largo de disfrute de placer, terminarás unos estudios, veo que te van a invitar a una fiesta, un compartir, a una celebración, veo una reunión de amigos y amigas importantes, veo que te vas a hacer un baño, una limpieza, un despojo de liberación, veo que alguien va a llegar a tu vida para llenarla de detalles, te veo un viaje largo que te va a traer gratitud, veo una mudanza, compras un terreno, compras una propiedad, tú te vas a graduar, vas a terminar tus estudios, vas a terminar tu carrera, veo que te vas a hacer una limpieza, te van a hacer unos baños, veo que alguien se va a meter en tu vida emotivo sentimental, vas a viajar a otras tierras, veo que vas a cruzar una frontera, te van a dar un documento de ciudadanía, vas a lograr un proyecto profesional, veo que vas a terminar con una persona que no te merece, y veo que vas a hacer un baño, una limpieza de tipo religioso, de tipo espiritual, de la noche a la mañana harás un cambio total en tu vida, de la noche a la mañana pagas tus deudas, cancelas compromisos con personas que no te merecen, vas a comenzar unos estudios, de la noche a la mañana tú te vas a consagrar, a ti te van a dar un apoyo espiritual, te veo viajando, te veo haciendo preparativos de papeles porque vas a viajar, tú sientes que tienes demasiados problemas, tú sientes que todo te afecta, le cortas la amistad a una persona, te vas a sentar a ver a tu contrario pasar, aquí hay dos personas que luchan por tu amor vas a enfrentar un abogado, un juez, algo con la justicia te preocuparás por tu salud, te van a operar o te van a hacer un tratamiento médico, cuídate hay un muerto que se te va a revelar, prepárate porque veo negocios, veo dinero veo que vas a montar tu propio negocio, tu propia empresa, tú solo, tú sola arregla las papeles, vas a tener un título, vas a tener una profesión tú vas a tener el éxito que tú te mereces, vas a tener éxito económico y profesional alguien va a entrar por la puerta de tu casa, te va a dar una felicidad que tanto quieres en tu vida, te veo dinero, te veo el enamoramiento, el nacimiento de una criatura tienes que tener cuidado con un hijo o una hija, un hijo o una hija a quien tú le vas a delegar una responsabilidad, hay una deuda que tú vas a cancelar te van a pagar un dinero, te van a pagar una liquidación te van a pagar un servicio que hiciste, te van a contratar cuidado con extorsión en tu trabajo cuidado con pagos extras que no te convienen tú vas a hacer un negocio en sociedad tú vas a viajar mucho tú vas a invertir en equipos materiales y herramientas tú vas a tener amores con una persona, esa persona te conoce y pueda que se presente algo complicado vas a descubrir una mentira te vas a sentir decepcionado, decepcionada, traicionado, traicionada por alguien hay unos documentos legales harás un negocio en tierras lejanas vas a invertir un dinero en un negocio que te va a favorecer el económico y profesionalmente Leo, harás un negocio en tierras lejanas vas a invertir un dinero en un negocio que te va a favorecer el económico y profesionalmente Leo, te veo viajando a tierras productivas te envuelves en negocios productivos una gran noticia que te va a alegrar el alma y te va a alegrar el corazón vas a tener revelaciones, sueños premonitorios aquí hay una persona que te quiere invitar a una reunión invitar a un encuentro de tipo profesional cuidado con una trampa hay una suerte contigo en este momento dinero va, dinero viene vas a poner en orden muchas cosas a nivel profesional y en cualquier momento una gran noticia va a llegar a tu vida veo que te vas a vas a preocuparte un poco por tu salud, por tu bienestar por tu paz, por tu tranquilidad hay una persona en tu familia que se quiere meter en tus asuntos íntimos no permitas que nadie te pisotee no te extrañe que tengas una experiencia paranormal tú vas a empezar tu propio emprendimiento de la noche a la mañana te llega una gran cantidad de dinero vas a montar tu propio negocio tiene que ver con tus seres queridos algo que te va a cambiar la vida de la noche a la mañana vas a sentir como un profundo agradecimiento con Dios Leo yo presiento que hay una persona que va a buscar la manera la forma de incluirte en el mundo espiritual lo que tú pretendes hacer en este momento con tus finanzas asesórate primero a la hora de hacer una negociación ponga los puntos claros sobre las 10 te vas a preparar en unos talleres vas a buscar de hacer unos cursos vas a trabajar por tu propia cuenta y te vas a formar te vas a capacitar yo veo dinero te vas a preparar profesionalmente veo que te van a dar un préstamo vas a recibir un préstamo te veo comprometiéndote te veo viajando hay unos problemas legales que tienes que resolver la suerte está en tus manos hay alguien que desea estar contigo ten mucho cuidado alguien te culpa de algo que no tiene que ver contigo terminas una situación tóxica de tu vida sueltas a alguien te libera de alguien vas como a sacar de tu vida cosas viejas vas a empezar a votar pagarás deudas terminarás con deudas los caminos se te van a abrir de la noche a la mañana tú te vas a levantar es una gran bendición que va a llegar a tu vida te veo haciendo preparativos de papeles porque vas a viagar le cortas la amistad a una persona lágrimas vas a llorar por una gran decepción una guerra una guerra una rivalidad un desconcierto una tristeza hay una traición hay alguien que te va a traicionar alguien te quiere tener como pisoteado pisoteada ignorante ante todo vas a enfrentar un abogado un juez algo con la justicia te va a tocar luchar contra un enemigo poderoso te van a operar o te van a hacer un tratamiento médico veo que vas a montar tu propio negocio tu propia empresa tú solo tú sola arreglarás papeles te preocuparás por tu salud vas a tener un título vas a tener una profesión tú vas a tener el éxito que tú te mereces vas a tener éxito económico y profesional te refugias en tu crecimiento profesional tú tienes que buscar de dejar ir lo negativo de tu vida vota cosas que no usas en tu casa te van a pagar una liquidación te van a pagar un dinero hay una deuda que tú vas a cancelar vas a ganar dinero pero también vas a tener que pagar una comisión cansancio agotamiento físico una mala postura una fatiga visual tú vas a comenzar una nueva relación te van a invitar a una importante reunión de negocios y pueda que se presente algo complicado hay unos documentos legales vas a descubrir una mentira te vas a sentir decepcionado decepcionada traicionado traicionada por alguien Dios tiene el control de tu vida de la noche a la mañana harás un cambio total en tu vida de la noche a la mañana estudias te das el valor que te mereces cancelas compromisos con personas que no te merecen alguien llega a tu vida como que le gustas es alguien que quiere tener algo contigo te veo viajando a tierras productivas te envuelves en negocios productivos una gran noticia que te va a alegrar el alma y te va a alegrar el corazón vas a tener revelaciones sueños premonitorios hay una conexión con el más allá aquí hay una persona que te quiere invitar a una reunión invitar a un encuentro de tipo profesional y en cualquier momento una gran noticia va a llegar a tu vida te envuelves en negocios productivos vas a tener revelaciones sueños premonitorios vas a poner en orden muchas cosas a nivel profesional tú vas a empezar tu propio emprendimiento vas a montar tu propio negocio te llega una gran cantidad de dinero vas a trabajar por tu propia cuenta vas a buscar de hacer unos cursos te vas a preparar profesionalmente tú vas a alcanzar un importante peldaño tú te vas a consultar con una persona veo vas a desarrollar tu parte espiritual veo que te van a dar un préstamo vas a recibir un préstamo arreglarás unos papeles legales te veo viajando la suerte está en tus manos hay unos problemas legales que tienes que resolver hay alguien que desea estar contigo vas a estar preocupado tiene como un tormento emocional vas a estar sentimental vas a pagar vas a pagar una deuda vas a luchar al lado de una persona que te apoya que te estima que te valora que te quiere que te respalda vas a pagar todas las deudas que tengas yo te veo un dinero vas a verte envuelto en una conversación con tu hijo con tu hija aquí hay una persona malintencionada a tu alrededor vas a tener un viaje largo un viaje largo a tierras místicas y tierras misteriosas vas a probar comidas nuevas para ti algo va a cambiar tu vida veo algo favorable veo algo positivo para ti te van a hacer un ritual esotérico te van a hacer un ritual chamánico vas a estar muy feliz porque por fin vas a montar el negocio que tanto has soñado vas a tener mucha gente quizás conflictiva conflictivos que van a querer ponerte piedras para que no puedas llegar a la meta tú vas a buscar la manera la forma de hacer un negocio que te ayude que te levante que te aporte no tienes quien te apoye muchos te dan la espalda tienes mucha angustia tienes mucho tormento algo a nivel espiritual te está causando cierta incertidumbre alguien te va a ayudar te va a hacer un despojo te va a hacer una limpieza te va a hacer una purificación del aura tú le vas a agradecer a Dios que por fin se van a poner las cosas claras en el día de mañana te van a hacer un reconocimiento por tu desempeño profesional dale la espalda a ese tipo de personas que no hace nada que no te aporta que no te ayuda no quieres seguir aguantando tormentos que te traen problemas personas aledañas no quieres estar con personas que no te aportan que no suman necesitas un verdadero cambio tú vas a disfrutar el tiempo con tu familia veo que vas a firmar un documento legal que te va a beneficiar recapacitas recuperas tu matrimonio veo sacas de tu vida una persona que no te conviene alguien te quita una brujería que te ha hecho daño que te ha llevado a la cama de enfermedad rompes una relación que no te conviene que no te favorece veo que vas a hablar con Dios tienes una preocupación un tormento hay lágrimas hay tristezas pagas una deuda que te atormenta alguien del pasado quiere volver a tu vida cuida tu salud cuida tu familia hay una persona malagradecida sentirás la presencia en tu casa de una persona fallecida hay una guerra en la familia por dinero tú eres medium tú eres tú captas cosas sientes tienes ese don abre los ojos vas a prosperar te vas a levantar se te va a presentar un gran negocio que no vas a despreciar vas a tener problemas de comunicación con tu pareja hay una persona que va a querer trabajar contigo ten cuidado mucho cuidado porque esto habla una trampa hay una persona que te debe mucho dinero que te lo va a pagar vas a viajar a hacer negocios veo te veo una inversión vas a confiar conseguir lo que te propones vas a lograr lo que quieres con esa persona que te está apoyando aquí mis muertos me dicen que tienes que tener cuidado con quien te asocias vas a reencontrarte con tus seres queridos vas a reencontrarte con la gente que amas firmarás un contrato de la noche a la mañana empiezas a tener suerte vas a desarrollar cualidades psíquicas te preocupa el bienestar de un hijo o de una hija sentirás la presencia de una entidad espiritual aquí te culpan de una situación que no tiene nada que ver contigo haz que tu dinero se multiplique invierte tu dinero en negocios harás un gran negocio te vas a mudar mudanza dinero vas a tener un sueño revelador vas a tener una revelación que te va a cambiar la vida leonino leonina saca de tu vida a una persona complicada definitivamente una persona de signo tierra se va a constituir una persona muy importante para ti pueda que sea Tauro Virgo Capricornio